Muchas gracias por estar en Salud y Vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y así pueda disfrutar de mucho mayor contenido. Hoy te vamos a hablar de Redotex. Redotex es un medicamento para adelgazar, compuesto por 5 sustancias, atropina, diazepam, aloína, triyodotironina y denorpseudoefedrina. Es un supresor del apetito y promotor de la pérdida de peso. ¿En cuáles enfermedades se utiliza este medicamento? Algunas de las enfermedades que se puede usar Redotex son su presión del apetito, la quema de grasa, el aumento del metabolismo y la desintoxicación del cuerpo. ¿Cómo se debe utilizar este medicamento? Su vía de administración es oral. Cada cápsula de Redotex contiene 8.0 miligramos de diazepam que ayuda a reducir la ansiedad, 16.20 miligramos de aloína con efecto laxante que contrarresta el estreñimiento. También contiene 50.0 miligramos de clorhidrato de D-Norpseudoefedrina, ayuda a reducir el hambre. Contiene también 0.075 miligramos de triyodotironina sódica que favorece la degradación de grasa. Y 0.36 miligramos de sulfato de atropina que disminuye las secreciones gástricas y salivales. La dosis recomendada en adultos es una cápsula diaria, en ayuno. Recuerde que las cápsulas no deben abrirse ni masticarse, éstas deben deglutidas para preservar la capa de protección de los gránulos. El promedio de la pérdida de peso en 6 meses del tratamiento con una cápsula diaria puede variar entre 9 y 13.5 kilogramos. ¿Por cuánto tiempo se debe tomar? La duración del tratamiento puede variar según la condición que estés tratando. Se puede aplicar durante 6 meses. Sin embargo, si no surge ningún efecto, es recomendable consultar a su médico para cualquier duda que tengas del medicamento. Contraindicaciones y advertencias. Este medicamento está contraindicado durante el embarazo y en periodo de lactancia. También en pacientes con anorexia, insomnio crónico, hipertensión arterial, diabetes, insuficiencias hepáticas y o renales. Finalmente, los efectos secundarios del medicamento son ansiedad, náuseas y mareo. Una vez más, muchas gracias por haber visto este video. Recuerda suscribirte y compartir para que pueda llegar a más personas.